¡Hola bellezas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo hoy vengo por aquí para traeros un unboxing. Yo no sé cuánto tiempo llevo sin haceros unboxing de los pedidos de Oriflame. Y hoy, pues ahora que tengo más tiempecillo por las mañanas, pues creo que es el momento idóneo para traeros el unboxing, que como veis tengo la caja por aquí. Así que, si estáis interesados en saber lo que viene dentro de ella, quedaros y seguid viendo este vídeo. Hace un ratito que recogí el pedido de correo y aquí está la caja, completamente cerrada. Así que la vamos a abrir y vamos a comenzar a enseñaros todo lo que trae. Dadme un minutito y la abro, ¿vale? Ya la tenemos abierta. Como podéis ver, viene tal que así, con su protección, como debe de ser. Así que vamos a sacar el papel protector. Vamos a sacar los papeleos, como ya sabéis, pues albarán, fracturas, etc. Y ya comenzamos. Y como veis, viene todo bastante ordenado y bastante bien. Cosa que me encanta. Vamos con esta bolsita de aquí, por ejemplo. Y os enseño. Tenemos dos cremas universales. Una de ellas es la de pétalos de rosa, que es la más fucsia, esta concretamente. Y la otra, esta de aquí, es, si no recuerdo mal, de... Rosa de damascena o algo así, no sé. También es de rosa, pero es, pues nada, otro tipo de rosa. Esta es de pétalos y esta, pues, es otra clase. Pero bueno, el caso. Dos cremitas universales. Creo que la de pétalos de rosa ya la habéis visto en varias ocasiones. La otra, la verdad es que, vamos, es una monería, es rojo, un rojo vivo. Y es brillante, súper bonita. Y la de pétalos de rosa, como veis, trae la rosa grabada en el packaging. Y es esta, que es más fucsia. Son muy bonitas, la verdad. Más cositas. Por aquí vienen una máscara de pestañas, que es la Big Lash Máscara de Oncolour, ¿vale? Que contiene vitamina E. Venía junto con una crema universal y este delineador negro de ojos, que es el Brow To Go. Es el Eyebrow Pencil de Oncolour también. Así que creo que este es para las cejas. Correcto. Este es para las cejas. Para dibujárnoslas, si las tenemos muy finitas, para darle volumen, para crear pelitos, etc. Así que no es de ojos, es de cejas, ¿vale? Y por otro lado, tengo por aquí el jabón en barras de la edición esta que han sacado ahora para Navidad, que es de manzana caramelizada. Es la Wonderland Candy Apple Stented Soft Bar. ¿Vale? Pero tengo por aquí los otros productos, que ahora os lo enseñaré. Bueno, ahora colocaré todo, porque seguramente se quede la habitación hecha un lío. Proseguimos. Y bueno, los demás productos tengo que decir que no vienen en bolsa, ¿vale? Vienen sueltos. No sé si los podéis ver. A ver. ¿Veis? Ahí abajo vienen sueltos. Pero, bueno. Mientras estén bien puestecitos, yo creo que no pasa absolutamente nada. Tengo dos productos de la línea Not For Men, pero en este caso para el cuidado de la barba. ¿Vale? De los hombres. Y tengo concretamente el... Es una loción, ¿vale? Como alisante o hidratante. Y luego tenemos el aceite, que es este de aquí. ¿Vale? Esta es la loción, digamos que es como una cremita para suavizar la barba. Y luego tenemos el aceite para nutrirla y que se quede más suavecita. Los voy a abrir. Tengo que decir que pensaba que lo que es la loción iba a ser un poquitín más grande. Pero sí trae lo que corresponde, lo que ponía en catálogo, que son 75 mililitros. Y en concreto el aceite, que viene en este formato con su dosificador, que creo que está súper bien para controlar más o menos la cantidad que trae, contiene 30 mililitros. Pero ya sabéis que del aceite hay que utilizar solo una dosificación, una pulsación. Entonces creo que está muy bien porque además cunde bastante. Ya sabemos que el aceite con poquita cantidad no hace falta echar más. Vamos con más cositas. Y en esta ocasión os voy a enseñar los productos que me faltan de la edición de Navidad. ¿Vale? Que son el baño de burbuja y la crema para las manos. Que bueno, sí, esta es la crema para las manos. Y es la Wonderland. También de manzana caramelizada. Voy a olerlo. Aunque creo que al principio me lo cogí para mí. Pero seguramente, bueno, pues lo ponga para regalar estas Navidades. Huele súper dulce. La verdad es que no es para nada empalagoso, pero huele súper bien. Me encanta. La verdad. Y bueno, pues eso junto con el jabón en barra. ¿Vale? Más cositas. Tenemos por aquí la base de maquillaje Master Creation. ¿Vale? Que es la... Con factor de protección 18. Cosa que está súper bien. Es la única base de maquillaje que de momento me quedaba por probar de Jordani Gold. Así que pronto tendréis videitos porque el serum... Bueno, la prebase sí que la tengo. Que creo que es más o menos de esta misma edición. Uf, el tono no sé cómo me va a estar. Lo mismo me está clarito. Y eso que era más bien de los medios. Así que veremos. A ver. Me he cogido el Like Ivory. Creo que me va a quedar un poco claro. Pero bueno. Lo comprobaremos y a ver qué tal. Me lo he pedido al 90%. ¿Vale? Así que se me ha quedado a 4 euros aproximadamente. Vamos con más cositas. Por aquí traigo... O sea, por aquí trae la caja más bien. 4 paquetitos. ¿Vale? Que son... Si no recuerdo mal... Son de... De bisutería. ¿Vale? En concreto este es el Polar 7 Pack Erring Set. Que son los pendientes que venían como con forma de hojas. Y piedrita. Y en este caso es la pulsera, creo. A ver. La pulsera esta. ¿Vale? La pulsera y los pendientes por un lado. Y aquí tengo la gargantilla y los pendientes de una que venía así con forma de redondita en azul y blanca. ¿Vale? Que esta sí es para mí. Esta la voy a abrir porque son para mi madre y creo que no hay problema. Así que la vamos a abrir para echarle un vistazo. Ay, pues no. Estos son los sets de pendientes. Vale, vale. Son el set de... Que venían 7 pares de pendientes. A ver si los podéis ver por ahí. La verdad es que es súper mono. Bueno, pues mira, como uno era para mí, pues que va a ser este porque como lo he abierto y el papel lo he roto un poquito, pues este para mí, ¿vale? Y el otro que es igual, que si no recuerdo mal, es este. A ver. Vale, este junto con... A ver, ¿cuál es? Este. Vale, pues este no lo vamos a abrir, ¿vale? Este lo vamos a dejar aquí apartadito porque este es para mi tío. Y entonces, bueno, pues como este ya lo he abierto, pues lo vamos a dejar. Pensaba probarme alguno con vosotros. Pero creo que me voy a poner el otro que me pedí. Así que este lo vamos a dejar en su cajita, que lo voy a poner aquí aparte para saber que es el mío, ¿vale? Y este lo dejamos aquí, que es exactamente el mismo. Y salía a 10 euros. Y luego tenemos el Polar Aurora Jewerely, o como se diga, ¿vale? Y el bracelet and ericen set. Vale, ya los tengo abiertos. Me ha costado lo mío, pero ya están abiertos. Vale, este es uno de ellos, ¿vale? Que como veis, no era azul, es morado. Así que este uno es precioso. Ahora me lo voy a poner para que lo veáis, que este me lo he cogido yo. Me parece precioso. Tengo de la edición de San Valentín, el que salió en rosa. Y es, vamos, una monería, me parecen preciosos. Y este de aquí, que es dorado, es súper elegante. Es para la mía mamá y lleva los pendientes y una pulsera. Y son muy bonitos, me encantan. Así que vamos a probar este, ¿vale? Lo voy a sacar de la caja y ahora nos lo vamos a poner para que lo podáis ver. Esta es la gargantilla, ¿vale? Que como veis, es preciosa. Es una pasada de chula. Y nos la vamos a poner, ¿vale? Para que la veáis. ¿Vale? Y así quedaría. No me pega ni con cola, ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Y los pendientes. Que por cierto, fijaos. ¿Vale? El pendiente es tal que así. ¿Vale? Pero la perlita se puede sacar. ¿Vale? Se quedaría esto, que no nos lo podemos poner porque está suelto y nos podríamos poner solo lo que es la perla. Lo que es lo moradito. Pero si lo metemos, lo volvemos a meter, nos ponemos el conjunto completo. Tanto la perla moradita como las perlas que vienen alrededor más blanquitas, ¿vale? Y quedan así de chulos. Me encantan. Es que a mí estas así sencillitas, pero a la vez elegantes, me gustan un montón. La rosita que ya os digo de la edición de San Valentín es muy parecida, solo que no se dividen. Y así quedaría. Pues así se va a quedar de momento. Luego pondré todo esto correctamente porque creo que la he liado un poquito. Pero bueno, continuamos. Ya sí que sí con la caja, ¿vale? Que me he dado un rollazo tremendo. Y por último, así en plan de productos sueltos, tenemos estas dos cremitas que son de la línea anti-edad de Optimals, ¿vale? La de día, que es esta blanca, ¿vale? Y la de noche. Que ya sabéis que es más nutritiva, etc. Y venían juntitas y creo que salían a unos 14 euros aproximadamente. Entonces pues te llevas por 15 euros las dos juntas, que ya sabéis que normalmente una sola, pues cuesta alrededor de los 15 euros, ¿vale? Así que vienen súper chulos y cosas muy interesantes en este de Navidad. Así que poneros las pilas si queréis pedir porque seguramente se agoten muchísimas cosas. Y por último, me queda que enseñaros dos lotes o dos cofres, mejor dicho, uno es de coco y el otro de aguacate, ¿vale? Este por aquí es el de coco de Love Nature, que es completamente... Perdonad, que os lo estoy enseñando al revés, ¿vale? Sería así, ¿vale? Y el otro es de cuerpo y cabello, el de aguacate. Voy a ver si puedo abrirlos para que los veáis por dentro. El de coco es de... De coco y aloe vera, perdón. Es de rostro, ¿vale? De cuidado facial. Y se ha ido un producto por detrás de la caja. Vale, la caja vendría así, como veis, un producto se ha ido al carajo. Madre mía, que la vamos a liar. Vale, ya, 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 estoy recolocándolo, perdón. Vale, y ahora creo que sí, os lo puedo enseñar completo, ¿vale? Pues vendría, como veis, la limpiadora, ¿vale? El tónico, el contorno de ojo y la cremita para el rostro, ¿vale? La cremita hidratante. Como veis, súper completo. Sale, si no recuerdo mal, a unos 20 euros aproximadamente. Viene en una presentación muy chula, con sus cajitas. ¿Vale? Así como podéis ver. Y por último, el de aguacate, que este lo he pedido yo. No sé si para quedármelo yo o para regalarlo estas navidades también. ¿Vale? Y tenemos que también se me ha colado otro producto. Como veis, el producto este me falta. Y a ver dónde ha caído. Aquí. Vale, como os decía, tenemos la cremita de mano, la mascarilla nutritiva para el cabello y este aceite que lo podemos utilizar tanto en el cabello como en el cuerpo, ¿vale? Yo, personalmente, la mascarilla ya la tengo. El aceite también lo he tenido. Bueno, ahora tengo el de almendra. Seguramente lo regale. Porque creo que es un pack para regalar muy chulo, un detalle súper bueno. Creo que salía a 13 o 15 euros. Y lo tenéis estupendamente solo para envolverlo y arreando, ¿vale? No os tenéis que calentar la cabeza, ni dónde meterlo, ni absolutamente nada. Así que no me diréis que no tenéis opciones de absolutamente todos los precios para regalar en estas navidades. Que van a ser un poquito atípicas, la verdad, no sabemos cómo las vamos a pasar. Pero la ilusión no se pierde. Al menos a mí la fecha de las navidades es una fecha que me encanta. Que desde pequeña me la han inculcado. Y bueno, pues nosotros en nuestra familia siempre la hemos disfrutado mucho. Porque, bueno, pues el mejor que era mi abuelo, en paz descanse, pues siempre nos ha inculcado esa ilusión, esas ganas y esa festividad. Y aunque, bueno, pues ellos ya no están, pues las vamos a disfrutar de igual manera. Con mucha ilusión, con muchas ganas. Y bueno, pues si no se puede estar con toda la familia al completo, pues los que podamos estar la disfrutaremos de esa manera y listo. Por eso digo que, bueno, que la ilusión de abrir regalos, de vivirla, de estar con la familia, pues eso nunca se va a ir. Y bueno, pues ya os digo que tampoco tenemos que gastarnos un dineral para dar un buen detalle. Y ya os digo, aquí tenéis unos cuantos. Y ya está, no os doy más la chapa, que me pongo sensiblona. Y os enseño el catálogo oficial de Navidad, que es este, el número 17 ya, ¿vale? Y es este tan chulo, que veis, que empieza el día 4 de diciembre, dentro de una semanita, y finaliza el 23, ¿vale? Para que para los reyes y eso, pues tengamos todo listo, ¿vale? Para entregárselo a sus majestades y que reparta felicidad por ahí. Entonces, bueno, pues comenzamos, como veis, por la contraportada. Y viene un maquillaje de Jordani Gold a 10 euros, que si no me equivoco fue el primero anti-envejecimiento que sacó la marca. No el nuevo, no el nuevo, ¿vale? Si no el anterior. Maquillaje mineral de larga duración con factor de protección 15 de Jordani Gold, ¿vale? Fue el primero que sacó, el nuevo no. Ya decía yo que el nuevo es raro que viniera, pero no. Es el anterior que había, al que han sacado ahora, ¿vale? Sale a 10 euros, que aún así creo que está aún a oferta súper buena. Pero ya os digo, viene en 5 tonos y está genial, a 10 euritos. Y bueno, pues os adelanto alguna que otra cosita. Como por ejemplo, este cofre tan chulo, como veis, de cremas universales, que siempre así en Navidad. Viene algún cofre guay de cremas universales, que creo que está súper bien. Y viene a 15 euros, ¿vale? Que trae, pues la de granada, la de rosa, de pétalos de rosa, ¿vale? Y la original, que no tiene aroma alguno. Así que, bueno, pues un adelanto de este catálogo. Si queréis ver el catálogo y las ofertas completas que trae, seguidme por mis redes sociales, Instagram y Facebook. Sobre todo en Facebook, que hago directos al comienzo de cada catálogo para hacer una revisión completa, para que todos mis seguidores, conocidos, amigos, pues vean qué es lo que viene en cada uno de ellos y lo que pueden cogerse o para regalar o para ellos, etcétera, ¿vale? Y nada más, yo ya me despido porque ya la caja está completamente vacía. Espero que no haya resultado muy largo este vídeo, porque la verdad es que venía bastantes cositas y quería no dejarme nada en el tintero. Así que nada, un besazo enorme, nos vemos en un próximo vídeo. Y como siempre, pues tenéis abajo, ¿vale? El formulario de inscripción por si queréis hacer un pedido a través de mi página, ¿vale? Si queréis comprarme a mí los productos. O incluso el formulario de inscripción por si... Bueno, pues por si os animáis a vender los productos y haceros asesoras, pues tener directamente para rellenarlo, ¿vale? Y mandarlo. Y así pues poneros en contacto conmigo y trabajamos juntas, ¿vale? Así que nada más, un besazo enorme, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!